Nunca hay estrés, nos movemos así Raperos de facultad, de Lilsamos así Todas las noches sueño que tengo diamante aquí No tengo ansia de esa mierda, ya vendrá lo mío Por mientras estoy fumando clases De lo malo y lo bueno, supe encontrar el balance Me gusta este estilo, ver murales en la calle Respiro bueno humo, ya no quiero ni mezclarme Y pase lo que pase, nunca perderé el hilo Si es la única forma de encontrar al fin un giro Si es la única forma de darme algún sentido No sé cuándo fue que dejé de ser ese niño Y mi mente empezó a funcionar en otras notas Y mi mente sigue pensando en cero Y somos iguales pero tú eres más loca Solo me basta con que me digas te quiero Qué linda mami te veía y tú sin ropa Y cuando bajo provoca un agua cero Nunca pienso que estoy pensando en otra Si por ti siempre he intentado ser verdadero Seré el más sincero Nunca hay estrés, no mojamos así Raperos de facultad, de él somos así Todas las noches sueño que tengo diamante aquí No tengo ansia de esa mierda, ya vendrá lo mío Por mientras estoy fumando clases De lo malo y lo bueno, supe encontrar el balance Me gusta este estilo ver murales en la calle Respiro bueno, humo ya no quiero ni mezclar Y pase lo que pase nunca perderé el hilo No tengo ansia de esa mierda, ya vendrá lo пой Y ya vendrá da andare, ya vendrá en la calle Y ya vendrá en la calle Tienте seguro ver murales en la calle Y ya vendrá en la calle Desp surgeons diversas Y ya vendrá en el público Gracias.